La vida es como un río, nace lejos en la montaña, chiquitito, una corriente muy chiquitita que necesita a veces apoyo, va siguiendo sus cauces, va haciendo sus curvas, sus experiencias, se pasa por un montón de puentes, paisajes, ríos y demás, y un montón de sitios y luego al final desemboca, desemboca en el mar, quiere decir la muerte. ¿Qué pasa? Que nos fijamos mucho en el transcurso del río, en el cauce del río, pero nos olvidamos de que tenemos que culminar en el mar. Por eso la invitación de ahora es hablar de la muerte, hablar de ese mar que da sentido a todo el río, porque un río que no acabara en el mar o no acabara en otro río sería un círculo continuo que no tendría mucho sentido. Yo recuerdo de pequeño que me llevaron a un entierro, teniendo tres o cuatro años, vivía en otro país, en el norte de Europa, y ahí a los niños se los llevan los entierros porque se les menciona, porque no se tapa, y de ahí sale algo muy bello que es una cultura de la muerte inclusiva. Es la muerte parte de la vida, no nos olvidemos nunca, es lo más seguro y certero que tenemos. No sabemos si cuando acabes de ver este vídeo, qué va a pasar en tu vida, ni en la mía, qué vamos a hacer, con quién nos vamos a encontrar, qué caminos van a seguir, qué derroteros va a seguir en nuestro propio río, pero algo seguro que tenemos tú y yo es que vamos a morir. Y algo seguro que olvidamos probablemente con mucha frecuencia es que no queremos mencionarlo. Así que incluyamos a esa invitada, a la banqueta de la vida que es la muerte. La muerte está ahí, toca cuando toca, ni antes ni después. Por lo tanto también tengamos que aprender a vivir sabiendo que cuando tengamos que irnos, como decía Epiteto, estate viajando en barco y estate, puedes entretenerte en las orillas y lo que quieras, pero cuando algo te llame para continuar el viaje, estate listo para dejarlo todo y continuar. Quiere decir, estemos listos para dejar lo que toque aquí y seguir ese viaje a donde sea, desembocar en ese mar que todos somos. Porque si sabemos y tenemos conciencia de que vamos a morir, lo sabemos, pero no actuamos como ello, si actuamos como ello, probablemente haremos cosas distintas en nuestra vida, probablemente usaremos más nuestro momento presente, probablemente escribiremos cartas a esas personas que tenemos cosas pendientes con ellas, diremos más a nuestros seres queridos que los queremos, quizás hagamos los viajes que siempre quisimos hacer, sueños que cumplir, porque todo es finito en este mundo físico. Entonces, teniendo en cuenta esa finitud, les invitamos a vivir la vida, que no es otra manera que invitar a la muerte, al banquete de la vida, y permitir que se siente ahí y dejar que coma, que esté ahí, que no moleste, y el día que toque su gran momento, que se alce y haga lo que tengas que hacer. Y ya, no antes, porque si estamos todo el tiempo o bien pensando demasiado en ella, o demasiado poco en ella, en cualquiera de las cosas la estamos descuidando. Así que la invitación es a incluir a la muerte, a la vida. Un ejemplo muy hermoso que también se da mucho en el norte es ataúdes, que aquí son negros, oscuros, un montón de situaciones tensas que se asocian a ello. Pero en Alemania, por ejemplo, pueden ser blancos y los niños, los nietos, lo pueden pintar. ¿Sabéis qué bonito que es? Ver niños en un entierro, ver cómo ellos mismos han dibujado con brocha, adiós, abuelo, te queremos, algo así. Es fácil, es un reto, porque no estamos acostumbrados, porque todo está lleno de vida, pero también todo está impulsado a un culto a la vida, a que vamos a ir siempre aquí, pero no olvidemos que no siempre. Es decir, la muerte es una maestra, la muerte es la que aprendemos a disfrutar lo que hoy aquí tenemos. Porque esto que está sucediendo ahora, por muy precioso que sea, luego será otra cosa y al día siguiente y a un día dejará de ser. Por lo tanto, lo que me permite la muerte, incluyéndola en la vida, es disfrutar este momento, vivirlo 100%. Porque una cosa que quede muy clara en todo este programa de inclusividad, esto que estamos viviendo ahora no es el ensayo general de tu vida, ni de la mía. Esto es tu vida. Así que vívela, cumple tus sueños, acaba las cartas que tienes pendientes con personas, genera buenas relaciones, perdona, duerme bien, come bien, vive bien, para que cuando la muerte se levante de ese banquete, diga, ahora toca, te puedes ir tranquilo, te puedes ir en paz y disfrutando. Recuerda, esto no es el ensayo general de tu vida, esto es tu vida, vívela para vivir y morir con presencia. Muchas gracias. Gracias.